¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 más genial. Hoy chicos, el día de hoy es algo muy diferente en el canal que quiero comenzar a hacer. Que sí chicos, trata sobre musicales, como verán en el título. Trata de... sobre musicales. ¿Y por qué? Pues, porque cuando termine esta intro les voy a dejar varios tutoriales de cómo hacer los musicales que yo hago, básicamente. Ya tengo uno grabado, igual voy a grabar más. Pero bueno, espero que les guste muchísimo este tipo de videos. Y no olvides apoyarlo con un buen like y los dejo con los tutoriales. Vamos con el primer tutorial. Bueno, esperamos y bueno, damos lo mejor. Bueno, ahora se supone que van a salir unos minutos. Espero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!